Bienvenidos a Conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. ¿Cómo va todo, compadre? Chingón, carnal. En uno de los últimos podcasts del año hemos fallado. Ahí estamos cada lunes. Sí, bien feliz, güey. Bien feliz de estar aquí grabando. Han pasado muchas cosas, todo para bien. Sí. Casi. La única noticia que sí leí hace unos días, me imagino la viste, fue que falleció Cristina Pacheco. Sí, carnal, cómo no, cómo no. De hecho, esposa de José Emilio Pacheco. Esposa de José Emilio Pacheco y por sí misma una gran mujer, gran intelectual, gran entrevistadora. Y yo ponía, compartí por ahí cuando me enteré de la noticia que pues del programa de Cristina, conversando con Cristina Pacheco, pues fue parte donde nos pirateamos, inspiramos aquí el nombre. Grandes entrevistas que realizó y pues bueno. La voz del pueblo para muchos, o sea, le daba voz a una versión de radar. No sé si has visto eso. Sí, claro. Yo ya sabía de ella, pero justo empiezo a escuchar más cuando varios de los radares tenían comentarios como eres el Cristina Pacheco. Sí, güey. Millennial. Y yo, caray, empecé a ver, a estar más familiarizado con su trabajo y sí, tiene, sobre todo con niños, tiene unas buenas entrevistas con niños. Sí, en mercados. Exacto. Le estaba viendo ciertos homenajes y uno me llamó la atención en un espacio de Nacho Lozano, un periodista, periodismo chilango, algo así, es como decía el hashtag, pero la escribían con una escuela de un periodista famoso que no recuerdo el nombre, pero que básicamente decía que ser periodista se trata de ser una buena persona. Está con madres. Con el arquitecto que hizo Museo Marco, que estuvo con Madre Legorreto y con Iñárritu, también tiene un par de, al menos una entrevista tiene con él preciosa y pues bueno. No, pues es una gran periodista. Qué chido que te acordaras de ella. En paz descanse. En paz descanse, compadre. Empezamos con nuestra promoción descarada. Nos ha ido muy bien con los cursos, ser un mejor hombre. Más en diciembre, acuérdate que quieren todos mojar la brocha. Quieren aprender a comunicarse mejor, tener nuevos objetivos de vida. Cierto. Mejorar como persona, no sé. Es una herramienta de comunicación creo que valiosa, tomando en cuenta ya la muestra de personas que se han visto, porque tenemos buena retroalimentación, no la compartimos por tema ético. Sí, sí, sí. No es como que nadie esté orgulloso de comprar un curso en el que, pues no orgulloso, pero yo creo que si hay banda la que le, pues no, no, yo hay closeteros de ser un mejor hombre. Yo creo que hay closeteros. Sí. Fácil. O sea, sí, al menos lo que cuando yo empecé a aprender de todos estos temas, tienes razón. Yo pasé por una etapa donde no lo contaba hasta que de repente llegaron todos los resultados y fue que eh, güey, fue por esto. O sea, pero ya con los resultados en mano de comunicación efectivo. Pero incluso si les funciona y no quieren decirlo o no quieren dar el crédito, no pasa nada. Sí, claro. Por algo es que se está vendiendo. Es a lo que voy. O sea, si hay algo ahí que está funcionando, ese fueguito está jalando. Me gusta el cuando llega eventualmente, de repente pasa y periódicamente está de que son los hermanos mayores o son los primos mayores. El tío que no tuve, que me explicó ciertas cosas que, pues no sé, tenemos un sesgo que no nos damos cuenta solos. Claro, claro. Pero bueno, ahí ya saben todo lo que hacemos lo mejor en BAM Comunicación, nuestros libros, todo, todo lo que hacemos. Y pues empecemos con, ahora sí ya propiamente con el capítulo. Y me gustaría empezar con un tema que vi de un conocido y se me hizo interesante. Decía un hombre muy culto además y puso un tweet donde decía es que no entiendo bien. Decía les pagan por ir a podcast, cobran por entrevistar. O sea, no me decía a mí, sino en general. Y dije, es una duda interesante porque no porque seas culto en un tema todo, pues nadie sabe de todas las industrias. O sea, nosotros somos tremendamente ignorantes en lo que no nos dedicamos, ¿no? Cierto. Entonces se me hizo interesante. Dije, esta duda se me hace que no solamente la va a tener él. O sea, pero te refieres a él como con esta duda de cómo, por qué la gente hace podcast. Sí, o sea. Como siendo más crítico hacia el lado de por qué lo hacen. No, me pareció una duda, duda genuina. O sea, decían como que queriendo entender de qué ver, pero cuáles son los móviles que hay detrás de que dos personas se sienten a platicar y graben un podcast. O tener un invitado también. O sea, decía el invitado paga por ir o le pagan al invitado por ir. Yo le contesté sin lo que te cae en un tweet. ¿Cuántos años tenía esta persona? Debe tener como unos 45 más o menos. No, no creo que sea una duda genuina. Viene más. No, yo creo que sí porque lo conozco. Neta. O sea, en verdad, pero no, 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 no trae el feeling de cómo funcionan hoy en día las formas de consumo. No sé. Se me hace extraño porque. Bueno, o sea, es evidente que si te pones frío factual, entiendes que se están sentando a intentar hacer un negocio. Bueno, pero también te igual te lo digo. Yo, por ejemplo, en tele no tenía idea y te lo llegué a preguntar también de que hoy en ese en serio le pagan a los invitados o no les pagan porque es la misma duda. Pero ya entendí entonces. Ya vi por dónde va entonces el que venga alguien aquí responde. Sí, no, no, sino que hagamos el podcast. Es evidentemente es un es un. No, 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 no preguntaba por qué lo hace a la dinámica de invitados, de si el invitado paga por irle, pagan y le puse. Yo le contesté, le dije a veces, le dije a veces existen los dos, le dije existen los dos modelos, pero el más común es el tercero donde ni pagas ni te pagan. Nada más vas. No, y de hecho, cuántas veces tú y yo cuando nos han dicho esto, en esto anda, nos hemos ofendido de que no pensábamos jamás pagar. O sea, era una invitación de desinteresada y yo creo que el principal móvil de quien se sienta tiene que ver con el reconocimiento, tomando en cuenta un poco el formato de cuando tenemos invitados. Claro, no ha habido una persona aquí que que se siente y no le hayamos tirado buena vibra a tú y yo. Yo no recuerdo a quién hemos tenido aquí con una intención distinta. Vamos a sacar la verdad. No, no, siempre tú y yo estamos bien de acuerdo en que la idea es que se la pase chido a esa persona y creo que sabemos hacer que se la pase chido y no sé si ese es el móvil de quienes después han venido de que me la voy a pasar chido. Van a hablar de mi carrera, pero yo recuerdo cuando vino Pato Machete, lo vi con una disposición de dije él tenía ganas de estar aquí. Me dio muchísimo gusto. Hay personas que luego te indican como también con su lenguaje corporal que quieren estar aquí. Sí, me viene a la mente también agradecidísimo con Toño Nelly. Sentí esa misma vibra con él. Sí, cuando ya se enteran del espacio está padre como tú y yo en este caso los que lo hacemos. Sí, fíjate que estábamos platicando ahorita antes de empezar del libro este de Schwarzenegger que te decía, que me lo recomendó Paquito, por cierto. Ok, el buen Paquidel ya está aquí. Sí, vamos a ver si vamos al cine en estos días, pero se llama Be Useful, sé útil, que es lo que le decía el papá de Arnold a Arnold. Y habla cuando era político y precisamente el güey dice algo bien fuerte y con mucho conocimiento de causa. Pero yo sí dije, oye güey, pues haz de cuenta que me está diciendo algo que pasa en mi casa, entre comillas. Pero decía, nadie que te ponga un micrófono enfrente de tu cara te está haciendo un favor. Decía, siempre que alguien te pone un micrófono adelante es porque tiene su propia agenda. Dice, sea generar contenido, sea sacarte algo polémico para generar un encabezado, sea dejarte como güey para verse bien. Entonces él hablaba mucho de este, él le llama puentear, yo lo he escuchado con otros términos, pero las, y es como adueñarte de la entrevista. Y él obviamente lo decía como político, como ex gobernador, como alguien a quien, sobre todo en medios tradicionales, cuando era gobernador más, 2003 a 2011. Pero donde te van a sentar para sacarte una ventaja. Tratar de exhibirte. Sí, él decía que la típica, y de hecho lo dice así, hasta como lo hace Carlos Salinas de Gortar igualito, de que, dice, me preguntaban, ¿estás preparado para ser gobernador? Decía, muy buena pregunta. Y es muy, es muy bueno lo que dices, pero más interesante es, la gente está dispuesta a hacer lo mismo que siempre hacen para, y de que. Lo desviaba, desviaba. Exacto. Pura manipulación. Y decía que la gente se sorprendió mucho cuando subió de 25% de aceptación y en la elección sacó 48. O sea, como que ascendió, pero él decía, es que no ascendí. Decía, es que yo ya traía preparados los puntos que iba a hablar, las bromas que iba a decir, ya las traía escritas, practicadas, todo. Dijo, llegué a hacer como un performance al debate. Sí, 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 sí. Vas tan preparado que todos los escenarios los dominas. Vas incluso, ves hasta tres respuestas probables que te puede dar tu rival que trae esta guerra sucia. Eso ya lo veo también. Yo a Samuel se lo vi, de hecho, en los debates. Bueno, en el que sí fue gente. En el. ¿Te acuerdas que lo dejaron solo? En el de gobernador, en el que sí se dio. No me acuerdo si fue en el del periódico o en el de multimeños, pero. El del periódico no se dio. No, en el del reforma no se dio, es correcto, pero. Sí, no me acordaba que no se dio. Mamá, es que el mismo momento que se quedó solito. Tú, oye, yo honestamente ahí pensé ya perdió y pues me equivoqué. No, no, no. Nunca sabes en la placa, pero. Pero sí, ahora veo como más preparación. Lo vi en Anaya cuando la presidencial tenía como más muy preparado para ciertos escenarios. Sí. Y si no se dan esos escenarios, tú los, tú los fuerzas para que. Y ahí es donde no se ve tan agradable y que creo que fue lo que le pasó a Anaya. Y otra cosa. Habló mucho que está irónico eso, pero el otro día veía un en un meme. Pues precisamente se comunica tan efectivamente. Por eso venía Ricardo Anaya y venía así párrafos, 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 párrafos. Y luego venía a hablar Ricky, Ricky en canalla. Sí, güey. Una, una cosita. Y es cierto que una cosita al paso de los años. No me te acuerdas de su. Sí, me lo decía un primo también que es consultor político. Como decía, es que ahorita el debate tú lo preparas, el gane es que se vuelva meme. Sí. Entonces decía que hasta con props muchas veces decía no importa porque la gente no lo va a ver, pero va a ver el meme, va a ver la foto donde y sacas una libreto, sacas un. Pero tiene que haber algo detrás también. Y por ejemplo, Pato en su primer intento de ser alcalde, Pato Zambrano, recuerdo mucho el meme de defiéndame procurador, güey, el de defiéndame. Es una jodida, pero no le dio el triunfo. Sí, de acuerdo. Sin embargo, sí le mantuvo el registro al PT. Sí, sí fue un triunfo en las urnas para él. Una campaña exitosa para el PT. Para el PT, correcto. Y ahora lo será para el verde. Ojalá para Pato también, pero definitivamente lo será para mantenerle el registro al verde. Y eso, pues no es más que cascadeo de recursos para un partido que sigue funcionando eso para satelitear, güey. Claro, más que de acuerdo, más que de acuerdo que le van a prestar el registro. Así funciona la pola. En ese debate que fue muy icónico, que hizo este mismo periódico en línea, me tocó verlo mientras estaba sucediendo en la computadora. ¿El de defiéndame procurador? Sí, sí, que me cayó muy mal otro de los candidatos. Jique Barrios, a huevo. Sí, claro, no le iba a decir su nombre, pero sí es él. Sí, güey. Bueno, que la función de él en el debate era esa. Sí. O sea, esa era la preparación seguramente. Él fue a boicotearlo y a tronar a Pato con llamándolo drogadicto. Sí, exacto. Que es lo que me irían contra mí. Lo primero que harían si yo un día estoy en una situación así de que seguramente tienes razón y me las voy a seguir metiendo. Le diría aquí que los resultados es lo que quiere la que incluso si está todo cocaíno, el que los dé, pero que los dé, Kike. Oye, pero me llamó mucho la atención. También lo traigo muy presente este libro de Arnold ahorita. Sí, 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 sí. Pero el güey dice que en un momento le sacaron un video de los ochentas que había grabado con Playboy. Sí. Entonces intentando como... Desprestigiarlo. Exacto. Y que la respuesta que él dio fue me divertí un chingo grabando ese video. Y que todo mundo, o sea, decía no, no puedes, no intentes cambiar tu pasado, no intentes esconder tu pasado. Dice eso es lo que hacen los políticos y es mucho mejor abrazarlo. Y haz de cuenta, estaba escuchando esa parte en audiolibro y me acordé del debate de Pato, porque en ese debate del norte le dice, no me acuerdo quién de los candidatos, pero seguramente Kike Barrios, es el que le dice es que tú, pues Big Brother. O sea, y Pato la respuesta y me acuerdo porque trae los lentecitos puestos, le dice ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. Es una mamá muy transparente. Le dice que gracias por recordármelo, o sea, y estuvo con madre. La vaca chenta. Se me hizo que la, haz de cuenta que apagó la bomba, o sea. Y es muy bueno. Hace poco vi, por ejemplo, en un podcast que le preguntan por la candidatura de Mariana y Pato, muy inteligente, más que morder un anzuelo de no está preparada y no, 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 no. Es con todo respeto, puede postularse quien sea, tiene todo el derecho. O sea, una respuesta muy ecuánime, muy, no menciona el nombre de esa, sabe jugar el juego, valga la redundancia. Hay que invitarla, hay que invitarla otra vez, güey. Sí, claro, Pato tiene que estar aquí. Ojalá, Pato, como quiera lo escribimos en un día, pero si llega a ver esto para abierta invitación. Hasta tapando baches el Pato con un salupacho nomás. Pero lleva haciendo eso, la neta, muchísimos años. Y voy a sonar como bien compradote, pero pues es que lo conocemos de hace muchos años. Y sí, ese trabajo que hace de calle, güey, tiene muchos años haciendo. Sí. Ojalá y le toque. A ver qué pasó. Sí, yo creo que merece una oportunidad que es difícil, como quiera administrar una ciudad como Monterrey, que no hace más que crecer. Sí, claro. Igual, con todo respeto, Pato, pues es amigo, lo conocemos todo, pero dados los candidatos viables que hay, es que hablamos de esto, ¿verdad? Sí, ahí está interesante la baraja de opciones que, bueno, también ahí Mariana ya anunció su precandidatura. O sea, es un hecho y ya ves. Y Marito, exalcalde también. Cienfuegos también. Ah, no sabía que ya oficialmente. Y bueno, los empiezas a ver en... Bueno, a lo mejor no oficial, pero sabemos que va a estar, ¿verdad? Me encanta porque los panorámicos te avisan. No hay para dónde hacerse. No es el caso de estos, pero cuando de repente sale el panorámico, una revista que nunca habías escuchado en tu vida. ¿Qué, güey? ¿Qué haces tú, güey? Es nomás una saca de vuelta, ¿verdad? Cuando recuerdas que hay así de Adán Augusto, güey, cuando todos sabíamos que no iba a quedar de que haces tú, güey. Ahora es Adán. Sí. ¿Cuánto se gastó en un intento de algo que sabes que no va a pasar? Sí. Ahí es cuando más o menos entiendes un poco este juego y dices, no, no, no lo va a cambiar una persona. A mí la comunicación política, ya sabes, pues me gusta, pero sobre todo hay cosas que me dan risa, güey. Por ejemplo, el que fue muy efectivo, que así quedó alcalde de nuevo en San Pedro, Miguel, pero síguele Miguel. Y te acuerdas que sin nada más, nomás decían esas dos palabras, mantas, 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 mantas. Y se repitió el mensaje y logró mantenerse. Pero, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando era niño, güey, que veía las bardas pintadas por Godard, vamos a votar. Sí, Godard del PT, ¿no? No sé quién era, güey. PRD, no me acuerdo. Era PRD, era PRD. Era porque, creo, porque la barda era amarilla. Eso sí me acuerdo. Abel Guerra, yo también todavía las tengo bien presentes. Las de quién es él, pues Abel, una cosa así. Abel Guerra, yo desgraciadamente perdí un CD de esos que te regalaban. Pero, traía de que la vida es una tombola, la versión Abel Guerra, güey. No, tienen intentos de todo tipo, los polacos. Sí, o la que siempre dice Mole también, esa casi no nos tocó a nosotros dos, más que por saberla por archivo, digamos. Pero la de Uy, 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 ahí viene Chuy. Uy, Uy, ahí viene Chuy. Que en Monterrey fue muy... Era de Chuy Elizondo. Fue alcalde. Jesús Elizondo. No sé. Sí, sí, creo que la de Chuy, Uy, Uy, ahí viene Chuy, fue alcalde de Monterrey y de Guadalupe. Un abrazo, yo conozco a buenos amigos, sus hijos, la neta, y muy querido ahí en Guadalupe, don Jesús. ¿Quién más tiene una buena campaña que recuerda? Mauricio Fernández, la de gobernador, pues no quedó, pero recuerdo también fue una guerra muy... ¿Te acuerdas absurdamente lo que le tumba a la campaña era que habló positivamente de la marihuana? De la marihuana. En Monterrey, un error. Absurdamente, digo, también por el año, ¿verdad? Sí, era en principios de los 2000, creo, empezaba, se cerraba, digamos. No sé, el 99, no sé si por ahí esa campaña la pierde contra Natividad, ¿no? Sí, debe haber sido 2003. ¿O contra Canales? No, contra Natividad. Contra Nati. Sí. ¿Canales fue...? Antes. Antes y se fue de secretario de Economía. Sí, yo hasta ahí llego. O sea, ya para atrás de gobernadores. Para atrás, no, pues el Benjas. El Benjas que entró de cambio y por Jorge Treviño. ¿Sócrates Rizzo? No, ese era el rector, ¿no? O Sócrates Rizzo. No, Sócrates Rizzo sí fue gobernador también, pero ya no nos tocó. No, ya. ¿Alfonso Martínez Domínguez? Hay otro también. Más para atrás. Bueno, él fue supuestamente el... Hay quien dice el mejor, hay quien dice que fue... Sí, uno de los... Héroes villanos de la historia, ¿no? Sí, pero tu favorito es Vidaurri, ¿no? No, no diría que Vidaurri es... ¿Pero fue gobernador? Sí fue gobernador muchos años, pero no... No favorito, sino... Es un personaje interesante. ¿Cómo te quedas con parte de su gestión de huevos, digamos? A mí me gustaría muchísimo, y lo quiero para el siguiente año, ojalá y nos acepte invitación. Hay un autor aquí de Monterrey, que lo conozco, Hugo Valdés, que escribió un libro sobre Vidaurri. Ok. Nada más que ahorita no lo he invitado porque quiero leer el libro. Ok. Entonces, en estos meses, el siguiente mes o dos, quiero leer ese libro y extender la invitación. Ojalá y venga, porque yo me... Bueno, pienso con mucho grado de seguridad que seguramente él es la persona que más sabe de la gestión de Vidaurri en México. Estaría muy interesante. Entonces... Siempre cada... Debe ser mes un capítulo... Así. De polaca y de historia mexicana. Sí, es historia regional. Tareía muy padre tenerlo. Este... Pero sí... No, de gobernador, no... Me atrevo a decir, de los que nos tocó vivir la gestión, yo creo que el bronco tengo sesgo, pero creo que él diría. ¿Quién dirías tú? ¿Tú dirías que el bronco fue uno de los mejores o como...? Yo sé que la expectativa que tenía era altísima y no la dio. Eso socialmente es la aceptación, digamos, que tuvo, pero sí, yo pensaría que sí. ¿Y yo sabes quién? Y va a sonar hasta polémico. Si robo mucho y lo que quieras, pero... No, güey. ¿Quién vas a decir? No, güey, no, güey. Rodrigo Medín. No, ¿cómo, güey? ¿Cómo? ¿Quién y Fuerza Civil? ¿Quién y Fuerza Civil? ¿Quién y Fuerza Civil? Fueron dos aportaciones que hizo él. ¿Tú crees que en unos 50 años se van a acordar que robaba? ¿Todos robaron? Sí. Bueno, pero en ese sentido, si te diría, natividad, también tecnócrata. Sí, sí, sí. Pues el parque fundidor, ¿cómo lo tenemos? O sea... Obviamente estamos ahí jugándole al polemicazo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo que Rodrigo, pues no pueden, es no un grato aquí. Absolutamente. Estoy de acuerdo que es una persona que no puede ni estar comiendo, tal vez sin que... Tal vez en San Pedro le avienten 17 miradas en menos de una hora. Pero también hay que contarles las palomitas, porque a ver, si nos vamos a lo que es desvío de recursos, no hay gobernador. Yo no creo que existe un gobernador que no se haya enriquecido ilícitamente. Y sí uso la palabra ilícitamente. Sí, no creo, no creo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, y... O te paso una notaría, o te paso... Claro. Tú sabes los poderes que tienen. Sí, la forma... O sea, no tiene que ser en lana, compadre. Son permisos. No, no, una notaría como dices es un... O te aviso por dónde viene el vergazo. Y hay compresantes por ahí. Exacto. Pues por ahí va a pasar el camino. Voy a fraccionar allá rumbo a una carretera que también curiosamente voy a probar pronto. Y el cascadeo de allá. Lo que pasa es que a Rodrigo, pues, creo que a lo mejor se atiborró. Fue muy público. Pero después también vamos a contarle los aciertos. Y por ahí hasta entra dentro de uno de los que ha hecho cosas que son longevas. Ay, güey, no, pero si te... Hoy Samuel presume la inversión privada que trae, compadre. Sí. Y Kia yo no lo vi que lo cacarearan tanto. No, yo te diría ahí... Agree to disagree. O sea, no estoy de acuerdo. Me estoy mamando. Pero sí... Pero entiendo el punto que tienes. Que sí... Nos cuesta un chingo eso. Hermano, León presume sus armadoras de carros. Puebla que ha hecho toda la vida presumir Volkswagen. ¿Teníamos un armador aquí? Es que no. ¿Y qué es lo mejor que le puedes tener realmente en un estado en el que se caracteriza por tener técnicos, por tener gente que es ingeniera, industrial? No es cercano a la frontera. Una transnacional que sea de carros, una armadora. Cambió pesquería. A ver, hoy hay gente que en pesquería podría decir, ey, güey, sin ese cabroncito que dicen que robó un putazo, mi municipio seguiría estando en el olvido. O sea, hay cositas que vemos lo negativo, sí, muy cabrón, por lo descarado de lo que se le demuestra, o toda la ramificación de redes corruptas. Sin embargo, también si le cuentas las buenas, impacta en la vida positivamente de personas. Sí, es que también creo que, y me incluyo, o sea, como humano, nos cuesta un chingo hacer el balance de alguien, y sobre todo de alguien que consideramos visceralmente que no fue bueno. Es que lo ponemos en la caja de villanos. Es como si yo intento hablar de Javier Duarte. Además, o sea, lo de los niños con cáncer está tan metido aquí, carnal, que la gente piensa que Javier Duarte estaba ahí cambiando agua por. Son, son, sí, son culpabilidades y son estupideces que ya tienes empinada tu carrera. Está sepultada. Sí, claro. Bueno, es que ahí, ahí sí estoy de acuerdo en qué pasa eso. Sí, claro. Pero sin embargo, yo me voy a ir a casos donde creo que no debe pasar eso. Y si pasa, es decir, estoy pensando en Estados Unidos, en un autor que se llama Sam Harris. No sé si te toca ubicarlo. Es un autor muy intelectual, con una gran carrera de más de 20 años, haciendo las cosas muy bien. Alguien que siempre mantenía como en calma, en dominio de la situación, una mente súper clara y todo. Y en una entrevista de un podcast de tres minutos, hace así error tras error tras error, y lo ves así desmoronarse el personaje y le ha costado. No, no sale de esa. Casi la carrera, güey. Casi la carrera de esos tres minutos. ¿Y de qué habla? El güey tenía un podcast, no más que no era, no era público, era de paga con Ricky Gervais, pero estamos hablando como de esos niveles. Este güey intelectual, no, no comediante, pero haz de cuenta que en el podcast le empiezan a decir de política de Estados Unidos, la laptop esta del hijo de Biden. Sí, 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 sí. Muy, muy terrible, con material ahí espantoso y criminal adentro de la laptop. Y el güey como odia a Donald Trump, empieza a defender irracionalmente a Biden, pero lo ves donde llega un punto que es el más bajo de la entrevista donde dice es que si Biden tuviera cadáveres escondidos, había que esconderlos porque había un mal mayor. O sea, pero como había que mentir. Ah, pero haz de cuenta que el que lo está entrevistando le dice eso. No lo dices con estas palabras, pero si básicamente estás hablando de pendejear a la audiencia, o sea, no darles la decisión que la pueda tomar la gente abiertamente y tú cuidar que y una pinche falsa ilusión de control y de poder. Exacto. Sí, sí, donde dices ya este güey estaba dispuesto a mentir para controlar. Y pero te digo, son tres minutos malos. Y si a mí me cambió la percepción del para siempre. Y ya es una testarudez en la que evidencia muy cabrón que. Pues que está contaminado todo por por una convicción que es ya ilógica e irracional. Sí, pero incluso hace 20 años no existía en su mapa mental ni siquiera Donald Trump que lo vuelve loco, pero está bien cabrón porque no creo que sea justo. Y si me pasó a mí que te afecta retroactivamente su material. O sea, ya ni siquiera quiero ver más del material antiguo porque es de que no, o está tú. Sí, no está bien, llegó a es, pero también es triste como. No sé, el puedes ir camino a una decadencia sin darte cuenta. Puedes de pronto tus mismos pensamientos pueden comenzar. Se nos olvida que es una herramienta de trabajo que te puede traicionar también y te puede dejar de funcionar. La mente. Sí, exacto. O sea, cómo perder la lucidez en industrias en donde tu principal hace tu principal herramienta es el habla. Cómo ahora está habiendo el protegido de Bruce Willis. Me dio una nostalgia ahora teniendo en cuenta que Bruce Willis sufre de demencias en el carnal degenerativa. Una enfermedad horrible que es terrible porque te pues físicamente lo ves y es está intacto. ¿Verdad? Pero por dentro no es Bruce Willis ya, y eso no sé, me hizo contemplar con otros ojos la película y no sé, la disfruté más, pero dices tú, ay Dios, te pones en los zapatos de alguien que tiene este tipo de enfermedades y dices tu madre es cuando empiezas a darte cuenta que tus pensamientos te están jugando en contra. Porque creo que no sé, una palabra que causa molestia y la asociamos mucho con la agenda, pero no sé si coincidas conmigo que consideras que has desaprendido cosas en el último. No nos gusta el término desaprender, está muy asociado hacia ella, pero, pero si nos ha tocado desaprender bien, sobre todo como regios, porque si te cae el 20 la percepción que tienen otros del regio y misma que has tenido que a veces también hacer un ensayo de madres, güey, si puedo estar cayendo en muchos complejos conductas, comportamientos que vistos desde afuera son, pueden ser hasta deleznables, no? Y nos toca desaprender cosas. Yo te diré también profesionalmente. Sí, cabrón, cuántas cosas no te tienes que ir quitando de a su puta madre que te duela, güey, pero ay, güey, si tienes razón la pincha gendita a veces, güey, y esta si me toca ceder y, y te van metiendo en un cajoncito, güey, es que cambiar o no mantenerte como testarudo, creo que es algo positivo, pero si mantenerte tenaz en lo que hay que defender, Pero tu ideología, el fondo, la base, güey, pero yo me iría como al área también de, insisto, la profesional, que hay, hay elementos de liderazgo de administración que son muy útiles en un escenario y totalmente nocivos en otro. Y esto se lo escuché alguna vez, se me va el nombre de la autor ahorita, pero él le llamaba filosofía piedra, papel o tijera y decía, ¿cuál es el bueno? Pues depende que tengas enfrente. O sea, la misma te puede servir para ganar o para perder. Y no hay un unitalla, como dices, que tenga la llave para todo. Y yo te diría, para mí de los últimos uno o dos años, mi mayor desaprendizaje ha sido que, pues yo creciendo en clase media, siempre es un, el trabajo se agradece y si te cae más jale, agárralo, organizate mejor y lo puedes sacar. El trabajo es una bendición. Sí, exacto. y eso era un muy buen consejo en mis 20s. Siempre lo hice y siempre me funcionó bien. y a mí eso. Freelanceo, cae otro y papá, papá. Y en clase, o sea, en clase media para ese crecimiento, para ese entorno, todo funcionaba con madre. Llega el punto donde, si ahorita hago eso, me muero. No, y esta testarudez, hay que vencer a mí, por ejemplo, también laboralmente es donde más he tenido que tener esta, he tenido que ser abierto o tener esta apertura para entender cómo ven el trabajo. Ahora las nuevas generaciones y no, no tan arraigada esta idea de que como dices, es una bendición. A veces viene. No, ahorita es la piedra de Sissi Foto. Exacto. Es algo que no se acaba, no se agradece. Yo he tenido que ser en esta cuestión, por ejemplo, de que a veces tengas que apechugar para ganar más adelante y no, no es que no les caiga el 20. No, no quiero esa idea, güey, no la comparto y, y empiezo a estar de acuerdo también con que ellos no estén de acuerdo con nosotros. Y no es tal vez un tema generacional, porque hay chavos también que vienen con un chip de, güey, le tengo que chingar, pero lo empiezas a ver más como un, como un pensamiento colectivo de no pienso, malgastar mi vida chingándome y acumulando experiencia, competencias, o sea, veo que hay muchos chavos que fluyen, güey. O sea, viene como una especie de new era muy, muy relax, llena de complejos y salen por otros lados los pinches, no sé, adversidades emocionales que tengan, pero, pero sí, el trabajo en específico yo he visto que es algo que no, no tienen la misma idea alguien de 15 años que alguien de 25, que alguien de 35, o sea, muy marcado como, como ven la chamba distinto, las nuevas generaciones. Sí, y es que sí entiendo también que bajo esta premisa de chingale mucho tiempo y un día se te va a regresar, hubo muchos que no cumplían. sí, o sea, se le hizo muy mala fama al echarle ganismo, pero se le hizo muy mala fama. A mí, a mí justo es donde me tengo que detener a desaprender, porque en mis, o sea, te lo he dicho siempre, o sea, yo sí creo que es a través, o sea, la única para mí sí es echarle ganas, no porque le prometas que le va a funcionar, sino porque si compras la otra idea, entonces cuál es el, cuál es la lógica del juego? Por más que esté caricaturizado y mala fama y lo que quieras, se volvió un cliché porque hay muchos casos donde sí funcionó y yo te diría que uno en diferente proporción y lo que quieras, pero en tu caso y en el mío, creo que así fue. Sí, también con un echarle ganismo muy básico, muy básico, pero nadie nos ha regalado nada. Y fue muy bien. Yo no siento que se nos haya regalado. Obviamente se construyó en un, en un terreno más fértil por el privilegio que. Sí, claro, que sí representa que nuestros padres pertenezcan a Cielo. O sea, claro, insisto, el tema sistémico y estructural es, es, es un tema como se dice, pero pues si te compras esta idea, entonces, padres, no, no, no queda más, no queda más. No, porque aparte si vas a, eso a mí me gusta mucho, es una idea muy boomer, pero si vas a, a, apuntar hacia un problema, tráeme también una propuesta de solución, si no alguien que se esté quejando, es que esto está mal, y oye, ¿qué hacemos? No, pues que solucione a alguien más. No, güey, o sea, entonces creo que también cuando señalan así, no, el problema es sistemático, estructural, cohistórico, y de que güey, está bien, o sea, entiendo lo que me estás diciendo, nomás, ¿cuál es la propuesta? Nada, estar encabronados. No, 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 es justo lo que no he escuchado, soluciones. Sí, exacto. Yo todavía no. Esto está mal, alguien debía hacer algo, y quedarse nomás haciendo lo mismo, pero cagado. ya me dijiste que el juego es injusto, pero ahora entonces, ¿qué sigue, güey? Ya no lo juego, me quedo en el inicio del juego, y me quejo nada más, o sea, atrae esa atención también, que ojo, se ha vuelto también monetizable esa atención, que conlleva quejarse de que el sistema no funciona, ya todos gritaron que el capitalismo no funciona, ya todos gritaron que tiene una parte terrible, que degrada a la sociedad, güey, que esta competencia desmedida, que el libre mercado, o sea, ya todos vimos la parte horrible, pero entonces, no sé, yo no he visto un gobierno que con este modelo híbrido, medio socialista, así, también le dé una solución, lo ves en micro cosmos en los Estados Unidos, con gobiernos que están muy orientados hacia la derecha, en un, por ejemplo, en un Florida, en un Texas, y luego ves gobiernos muy demócratas, muy socialistas, con un asistencialismo muy marcado, como lo es California, y en ambos ves caras feas de, de ese tipo de, de gobierno, digamos, entonces, no sé aquí, si exista una solución, pero lo que sí es que se ha polarizado muchísimo, empieza a haber contenido de jóvenes, ya con un, desde ni abiertamente, clasista, así de, este es mi contenido, de acá arriba para abajo también, bueno, esto último, esto último, no sé si has visto ahora unos espacios en donde, ya, ¿se cuenta? Ya, ahora sí, ya no, ya no, ya no, ya no es, ya es la guerra de arriba contra abajo, y de abajo contra arriba, cariño, no, qué feo, o sea, la polarizada, pero ya, ya abrazando, ya abrazando también, ya, o sea, ya llego a eso en México, ya, ya hay muchos comprando de acá, desde arriba también, entonces está con madre y me permito, porque ven que desde abajo viene un putazo, entonces ya es, a la, a la defensiva, cabrón, sí, de acuerdo, de acuerdo, oye, regresando a lo que decíamos hace ratito de Schwarzenegger, de que nadie que te pone un micrófono enfrente, te hace un favor, yo que hago radar ese pedo, es cierto, cariño, pero te iba a preguntar también eso, si, si creías que en medios digitales se cumple eso, porque yo entiendo que él está hablando de medios tradicionales, y estoy 99% de acuerdo, habrá, alguna que otra excepción de algún muy buen conductor, que además tenga libertad de producción para poder dirigir una entrevista, de forma no ventajosa o no queriendo sacar un resultado, pero creo yo, y aquí hablo con todo el sesgo del mundo, pero que en espacios tipo podcast al menos, a veces no se cumple esto, de que, te estoy, te invito para sacarte un, para sacarte vistas o para sacarte clips, realmente creo que sí existen algunos, si hay, y ojo, la tentación entre comillas, siempre está, el ah, tráete este güey porque tiene seguidores, tráete este güey porque está de que ahorita de moda, o sea, pero, creo que sí, sí existe forma, de poder dirigirse profesionalmente, sin caer en eso, sí, a ver, la plática en un podcast está orientada a que sea una buena conversación, que sea agradable escuchar para otros, y cuando cumples con ese criterio, pues terminas teniendo una audiencia, y se vuelve negocio, y curiosamente, si terminas invitando a alguien, pues por las vistas, aunque no descaradamente, pues sabes que vas a tener una buena plática con esa persona, entonces es a lo que iba cuando me decías, ¿por qué graban podcast? si te vas a lo más básico, tú y yo estamos sentados, nos encanta platicar, pero tú y yo podemos hacerlo sin cámaras, sí, lo estamos haciendo porque sabemos que lo que platicamos tiene un orden, una estructura, una cierta forma de llevarse a cabo que atrae a otros, o si tiene un fin comercial platicar con cámaras y con, y con micrófonos, eso para mí nunca está de lado, y por eso mismo hasta le metes dicción, le metes escucha, enfoque y todo, y tienes razón que es un, sería como muy hipócrita decir no, o sea, porque si existe el componente de decir, ah, que queden documentadas pláticas que podemos tener con invitados, poder tener acceso a personas que de otra forma no podemos platicar con ellos, o sea, todos esos sí existen, pero también existe el componente administrativo profesional, de decir, bueno, cómo puede esto al menos generar suficiente para poder hacerlo todos los días, y cómo, o sea, y los, el yo proveerte de un espacio en el que puedas venir a platicar, pues va de la mano de que lo haces profesionalmente, sí, claro, también vestirlo de esta forma lo mejor que podamos le da también a los invitados una, pero yo creo que ponerle un micrófono a alguien ya, si hay una agresión, es exacto, y ahí te va mi análisis que últimamente lo he detallado mucho por, justo por lo que me dedico, yo considero y esto lo, lo concluí cuando llegaban a mí a preguntarme cosas ya con una cámara prendida, lo cual ya es un, ya es un tema de que ojo, yo, yo caigo en eso, nunca, siempre con la mirada casi, casi es, te das cuenta, no, pero tú, tú no, tú desarmas a alguien a quien tú llegas con una cámara prendida, por qué, porque esa persona si es inteligente, sabe perfectamente que ya no puede reaccionar de una forma en la que se vaya a ver mal, exacto, entonces tú lo tienes de los huevos desde que estás grabándolo, porque una persona que es política no te puede hacer ni la mala cara de, güey, no me estás grabando, o sea, estoy en una situación en la que no quiero ser grabado y justo eso es algo bien, eso es una agresión, carnal, que es algo de hecho, la reacción visceral, la primera mía al menos y nunca le anuncias el no me grabes, no, 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 porque es lo peor que puedes decir a una cámara y alguien llegue con un celular, tú oye, por favor no me grabes, eso, güey, ya se percibió horrible, eso, le diste el clavo, pero porque si tú lo dices, ya tiene esa persona, ya tiene un elemento que sin quererlo ya le da, no, y que es el mejor gancho que puede tener un video, porque en un video que se vive en ese chiquito, tú dime si no vas a quedarte viendo con una, un video que una persona empieza diciendo no me grabes, exacto, sí, es de que quiero ver el polvo, ves que faltan tres minutos, sabes que a los dos viene algo de un, algo feo, te dices si arquitecto, exacto, y no, eso, yo, muchos dirán es que no puedes estar hablando de eso si tú lo haces, la realidad es que tengo años sin hacer eso, yo lo que hago es, Tom, busco un fondo, comienzo a hablar y comienzo con lo que me empieza a dar, el entorno, yo empiezo a interactuar, pero con gente que inmediatamente me muestra que quiere salir en el video, una predisposición, esa onda dejé de serla hace tiempo de, de, salvo con loquitos que, que la neta sí, con los loquitos me siempre, es como un safari, wey, retratarlos es como, es como el Pokémon Mario, el Pokémon Picture, ¿cómo se llamaba? el Pokémon, el Pokémon Snap, el Pokémon Snap para mí, ay wey, mira un loquito, pero cuando te das cuenta que es gente a la que vas a incomodar, wey, si es muy injusto, entonces tú estás grabando en tu entorno, y empiezas a agarrar los que se meten como a la fuerza, al campo en el que estás, si no, si es algo incómodo hermano, porque a los que somos políticos es de madres, wey, en el fondo estás pensando de, wey, ni me preguntaste, llegaste, me sorprendiste, no te puedo mostrar una mala cara, me tienes de los huevos, cabrón. Sí, de acuerdo, de acuerdo, y alguna vez me lo dijo un, un cineasta, un documentalista, que se ganó Sundance, o sea, un gran documentalista, y fue el que me metió usted en un taller de cine, que tomé con él, decía, es que la entrevista de documental es una agresión, y de ahí saqué la palabra precisamente, pero a mí me, como que, ¿por qué estás diciendo esto? Pero el wey decía, es que yo te hago una entrevista de una hora, y si voy a tomar un minuto, 30 segundos, 15 segundos, y la voy a reacomodar de tal forma, antes y después, y en cierta parte de la película, para contar la historia que a mí me sirva, que yo quería contar, que yo quiero contar, entonces decía, como que muchas veces el entrevistado, y sobre todo en formato documental, vas como muy inocentemente, pensando de que, ah, voy a contarte, como si se viera a ver íntegramente tu contenido, y no es así, pero nunca lo he pensado, muchas veces incluso no tienen ni que acomodarlo, han dicho, acabo de ir con Jordi, rosado, que es un buen tipo, pero, pues es también, todo lo que, los regios, como no, hay un choque, procesamos mucho del capitalismo, hay un choque, hay un choque, es real, no le quiero hablar doble moral, porque yo, no, no, no le quiero llamar, porque no conozco tanto a Jordi, para mí, no, no entra dentro de esta categoría, todavía, porque no lo conozco, sin embargo, muchas de las preguntas que me hacía, iban orientadas, así como a que yo me sintiera inmoral, traían curvita, mucha curva, güey, ni la de Saga estaba tan curveada, carnal, pero, pero ya cuando yo empecé a sentir esa jiribilla, fue que dije, no, pues, yo me voy a seguir divirtiendo, pero era de que, si tuvieras un hijo, yo, carnal, tú crees que yo vengo aquí, a que me sorprendas, con una pregunta así de, ah, si me, o crees que no he contemplado la idea, de que un día pueda tener un hijo, sin extremidades, güey, con labio leporino, o sea, no mames, es ridículo pensar que, si uno se dedica a contar chistes crueles, güey, no ha pasado por esas escenarios en su mente, o sea, y esas preguntas, si llego a un punto donde ya viéndolo de fuera, me daba mucho cuenta que llevaban una jiribilla de, sí, 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 y, ¿qué crees que pasaría si esto de, puros supuestos en donde, hipotéticos, casi, casi como un, latigándome como un juez, güey, de que, pero como preguntas de clase, ética, que nada, sabes que yo, yo no voy a decirle cómo en verdad me siento y cómo veo verdaderamente la vida a alguien que intenta juzgarme desde la moral, desde la superioridad de, es que yo no hago esto, pero como tú si lo haces, platícame cómo, cómo te sientes de, de ser así, güey, y es de que, ay, güey, fue de que no, me carnal, pero admiro mucho y el radar se lo dije y muy, muy inspirado también en tu reportaje, pero, pero hay banda que envejece raro, pues sí, sí, al menos, no, y también estar conscientes que es la verdad, Jordi le habla a otra audiencia, a otra generación, totalmente, a otro público y vaya que tiene un público gigante, sí, 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 muchísimo más grande que el nuestro, no sé, y el mío y el de nosotros juntos, sin embargo me di cuenta mucho que si el regio podía como disfrutar a, a, no sé, verme a mí de que, ah, mira, estás, sí, sí, en los comentarios se ve lo que sabíamos que iba a ser y el capitalino es de que, ¿quién es este pendejo? En los comentarios de una división súper marcada, súper marcada, haz de cuenta que era, de que este güey es de Ciudad de México, es de Monterrey, el muro de Berlín, compadre, era Alemania del Este, güey, pero ¿dónde lo pondríamos? Así hasta, hasta Tampico, yo creo, ¿dónde estaría el muro de Isorio? Y no me di cuenta tanto de eso, fíjate, hasta que la vi después, como que en el momento yo no, ahí fluyó, sí, sí, por algo le estaba contestando a las mamás que le estaba contestando, como que sí, inconscientemente me di cuenta que, que me tenía que poner en un mood, como muy inteligente para contestar y, pues sarcástico, frío, crudo, mucho de stand-up, y que hemos escrito tú y yo, le he dicho, vas en casi todas las entrevistas que me hacen, pero me hizo concluir que, cabrón, yo solo voy a meterme en pedos a estos lugares, voy, obviamente sé lo que voy a hacer, aprovecho el espacio, y sé que llegaba una audiencia que no me conocía, pero, hijo de su madre, este es mi, este es mi safe zone, cabrón, no sé qué chingados ando siendo yo yendo a Carla Panini decirle que las gordas no me las cojo, porque ahí va, polémico, lo voy con Jordi a decir que no está mal quedarse a vivir con tus papás, que fue lo más polémico. Ahorita me gustaría que platicáramos de eso. Que dije que no se vayan de casa de sus papás, güey, eso fue lo que, no puede ser. Sí. ¿Cómo dijo eso? Chocó ahí totalmente. Pero bueno, quería desahogar. No, y es algo que también, es algo muy raro del entendimiento desde fuera, porque lo escuché mucho con, precisamente, y no venía con mala intención, de verdad no, pero era, es que Adrián fue con Jordi y se metió en polémicas, pero pues eso les funciona muy bien y yo no sé, güey, a ver qué opinas tú, pero yo decía es que el modelo de negocio ya no, no es meterse en polémicas. Hace rato que no me funciona. Sí, pues no sé si tú consideres que nos haga vender más boletos en los shows hermanos de leche. A fin de cuentas los shows hermanos de leche los va a ver la gente que ve nuestros videos, güey, que son los primeros en verlos los sábados que estrenan. Esa es la gente que creo que compra boletos, pero así como el modelo de negocio es meterse en polémicas. Yo también dije esto. O sea, entiendo que desde fuera se puede percibir así, pero desde dentro no lo creo. Te da vigencia. Sí, sí, a ver, y por ejemplo, se habló de ti ese día, pero el caso de Poncho Benígris, güey, increíble, güey, se va a hacer una casa de 40 millones de pesos. No, digas eso. Él lo dice, él lo dice. De hecho, es la plática que mucha banda tiene de que por qué Poncho, pero no, no, está haciendo videos en YouTube que se llaman la casa de mis sueños. Ok, entonces no hay que ser muy, eh, bueno en costos para saber que, dónde la está haciendo y ya cómo la está haciendo. Es eso. Y, y es eso, pues Poncho, no hay año en el que no hayas escuchado de él en una polémica. Sí entiendo de lo que dice. Sí se monetiza. No, no, tampoco voy a negarte que el hecho de estar en la boca del internet hace de cierta forma que el empresario de cierta feria de pueblo crea que es prudente llevarte porque traes el fueguito. Estuviste en la casa de los famosos, sabes que la feria de Bustamante cree que tú eres el que tienes que ir a ahí con tu show. Sí, pero más me refiero a las polémicas que son de que, por ejemplo, como el que decías de Carla Paninio, como o sea, no, y eso, porque te diré hasta las que tampoco se modan el negocio, pero muchas marcas se bajan. Es que a mí me ha comido mi personaje, me ha comido completamente. ¿Ahora qué te refieres con eso? Yo he tenido esta idea de que la gente espera de mí que diga esas cosas. Yo, yo, esto es lo que me ha pasado a mí. Yo no soy tan así, güey. Tú sabes cómo soy yo. Si soy alguien muy ahí que me gusta el jiji, el jajaja, pero cuando estamos cotorreando, no soy tan extremo. ¿Qué pasó acá abajo hace 20 minutos? Todos se quedaron así como que este señor, ¿qué onda? Es un político. Hasta sobrina fue que porque hizo puras cosas. Tu papá también me puede quedar dos horas y siguiendo esa ingeniería con mi papá. Y tú viste qué tema le saqué a tu papá. La presa jugar es ingeniero con tu mamá. Es nomás mantener la línea del respeto y temas que sean coherentes y puedo quedarme siete horas con ella. Sé perfectamente cómo camuflajearme y calibrarme. Entonces, cuando voy a este tipo de espacios, creo que la gente que va a escoger a Adrián Marcelo lo voy a ver porque espero de él esto. Ahí es donde creo que me ha comido mi personaje. que Multimedios potenció mucho esto porque yo empecé a ser el cabrón que decía las cosas de que lo prohibidín hace 10 años. Y entonces empecé. Taz, taz, taz de te preguntan una cosa tan sencilla como quieres tener hijos. Déjame digo algo polémico. Te preguntan algo como votarías o llegarías a la política. Déjame digo lo que no esperan que diga que voy a robar. Si llego, entonces empecé a jugar demasiado y ya no sé ni qué es verdad ni que no. No sé si robaría ya no me conozco tanto. Eso es parte de un poquito de mi de mis nudos emocionales que no me conozco. Y a esta altura ya no sé qué tanto a veces es mi personaje, qué tanto soy el hermano de leche. O estoy repitiendo patrón o me proyecto a cada broma que hago o cada viaje. Tú lo sabes, nos hemos convertido en weyes que ya te volteas a ver y dices tú qué tanto soy yo. Entonces si ya no es un síndrome de impostor por cuestión de talento, no, sino un síndrome de estar respondiendo que de lo que sale de mi boca en verdad iba con intención de cumplir lo que el otro espera que le diga y qué tanto era lo que yo quería decir. De acuerdo. Me he vuelto una especie de satisfacedor de cosas que detecto que la gente quiere de mí. Y es algo que me enmaraña y después tengo que desenmarañarme con mis amigos, contigo, con mi esposa, con mi familia. Es una labor constante de desenmarañamiento, que no se te enreden las pinches cuerdas emocionales. Si no, y como es este tipo de reflexión también que haces de que tanto estoy respondiendo a lo que la audiencia quiere de mí o a lo que yo quiero decir. ¿No viste el capítulo de los Simpsons, el de Bart? Yo no fui. Sí, claro que todo es lo que te van a ver. Hay una verdad profunda y no demasiado. Tiene demasiada pulpa ese capítulo. Yo me veo a mí mismo y si no es martirio, banda no, no me voy a fumar motita de la mejor calidad que hay en este estado y no vendida por el crimen organizado. Cero culpas vendido al PRI, pero lo que sí es que cuando sacaba los audífonos alámbricos que los tenías en el pantalón y luego los jalaban mamalón, pero los sacaba y estaban todos hechos así. Bueno, así me veo a mí mismo como desde fuera con la personalidad de que ya no sé con quién enojarme. A veces me enojo con personas equivocadas y luego lo inmediatamente digo, güey, aquí no era, güey. Sí, que porque me cabrón. Entonces vas desquitándote acá con lo que te hicieron acá, güey. Y luego llegas acá. Eso está horrible, Y ya no estabas con él, con él ya no estás porque te desquitaste acá, pero si te la deben. O sea, fueras pendejadas. Sí, 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 eso es un. Y no es queja, insisto, es parte de nomás documento. No es para que la banda sepa lo que siempre hemos redondeado tú y yo cuando estamos solos, carnal, que tengan mucho cuidado si le van a entrar a algo que ya tiene rato avisando cuáles son las consecuencias emocionales de parte de quienes, se dedican a esto, güey. Sí, claro, claro. Y también. Y esta falsa sensación de que eres un no cae. Lo que critico de Jordi ahorita también se lo vi a Facundo. Ahora se lo veo. Subo un video de cachetadas y Facundo, Facundo, güey, firmándome la cúspide de los pendejos en México. No, no mames, güey. Facundo Gómez, güey, el hermano de este puñetas de Hernán Gómez, que hijo de su madre, hasta se me calienta la sangre, güey. Y Facundo, con todo respeto, pero no es un hombre, es un hombre ilimitado, güey. No te compres esta idea de que eres un líder de opinión, que eres la gran influencia, ni que los chavitos te escuchan. A mí a veces. No, no mames, güey, Facundo es el pinche elfo, ese horrible. Con todo respeto, ojalá le llegue carnal. No, no, no mames, que feo envejece la banda en Televisa o no sé qué les hagan allá. Como güey, guárdense en un pedo con su moral, güey, y enróllenla y por el culo. Andar dando mensajes de moral y menos Facundo, güey, es la razón por la que creo que por las mamás que hacía, güey, no por andar dando mensajes éticos y morales. Y ahora graba cuando se le meten en el carro el vato de que es el vato. Parece súper cívico, güey. Exacto, exacto. ¿Qué tienes, Facundo? Tú eres, tú eres tú el elegido, cabrón. Y es esta como madurez que pretende ahora adoctrinar, de mucha gente que ahora Marco Antonio Regil, vegano, güey, todo chupado, el vato así de güey, cabrón. ¿Qué creen que empiezan a ejercer sobre los demás que se convierten en unos como gurús? New Era Ace acá como Dalai Lamas, güey, de la condesa, les llamo yo, güey. Sí, es que el empezar a creerte esto de que mucho también viene de algunas personas que comentan, yo creo, de que tienes que tener una responsabilidad detrás del micrófono y creo que de ahí puede venir mucho esto, lo cual yo creo que es falso. No sé cómo, güey, estaba en Las Vegas jugando Black Jack, creo que una de las cosas con las que tengo que cuidar es mi comportamiento compulsivo. Ahora la apuesta puede a veces representarme a focos de alerta de güey, te está apostando mucho, te está jugando. Y luego metí un ticket que Tigres quedaba uno a uno, le puse 500 dólares, una apuesta muy pendeja, güey, pero la pegué. Y su una publicación, obviamente, como todo buen ludópata, güey, hay que presumirle, no es que ganes, es que los demás se enteren que ganaste. Se enteren que ganaste, claro. Si los que pierdes no lo siguen, bienvenido a la vida, falsa y banal, güey. Pero me escribe alguien que estimo con capacidad y también poder adquisitivo interesante, así, eso no es un dato interesante, el poder adquisitivo, pero con acceso a una educación muy cabrona, pero me llama la atención que me dice, oye, bueno, ¿crees que está mal compartir cosas de apuestas tomando en cuenta la influencia que tiene? No, pero yo en Las Vegas ya, ya dos, dos, dos capitancitos Morgans, así. Eso tomas. Sí, cuando estoy jugando Black Jack me gusta con Coca Light. Splash, Soda. La presidencial, güey. Sí, güey. Y si está Pablito Chavir ahí al lado, no, 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 no. Fíjate que ahora que fui a Las Vegas le escribí, le dije, siento raro que no estés aquí, güey. Hay que hablar de eso también. Te fuiste con tus jefes a Las Vegas, pero ya te mordió el bicho de Las Vegas, pero me puse a reflexionar y dije, le iba a escribir de que carnal no, güey, para nada, carnal, para nada, para nada. No me quita nada el sueño de compartir cosas de apuestas. Y si incluso sintiera que hay dos mil niños que están siendo llevados hacia el mundo de la apuesta por mí, jamás me lo quitaría. Yo no me voy a cansar de pedirle a la gente, que haga su chamba, que haga su chamba como mamá, que se cuiden sus hijos de todos los cabroncitos como yo, que somos unos sanguinarios y queremos hacer dinero con ellos. No es cierto, güey, no es cierto, pero si no, carnalo, si no, pero si te entiendo que muchas veces yo creo que es mil veces peor el lobo con piel de borrego, güey, y a Mr. Viz le gusta que los dejas. Voy a calibrar y voy a esconder esta parte, pero que si la hago, güey, no mames. Exacto. Yo creo que eso reitero lo responsabilidad detrás del micrófono es hoy, güey, y no había de haber responsabilidad del otro lado de la bocina también. Exacto, carnal. Esa es la verdadera. Si yo estoy diciendo una pendejada, no me creas. El internet es un cóctel de pendejadas. No se les olvide que para eso se inventó esa mamada, güey. Y creo yo también bien importante, güey, creo que es, creo que es uno de mis atributos. Así que me enorgullece muchísimo y que me ha dado una diferenciación a lo largo de mi vida. Sí, sí, la capacidad de discernir cuando alguien que estimo o que admiro o que no admiro está diciendo algo inteligente o algo pendejo. Exacto. Y decir, hasta el vato más chingón que conoces dice cosas inteligentes y dice pendejadas. Y también, o sea, uno mismo, nuestra familia, o sea, y es un oye, güey, esto que dijo está chido, esto sirve y esto que dijo, no, güey, no es para mí. Esa capacidad de es el pensamiento crítico. Es creo que a fin de cuentas es toma lo que te sirve a ti, güey, y lo que no. Sí, pero no a estas culpas que le pretenden repartir mucho. Y pues bueno, uno tiene sus un caldero de pulsiones y las va sacando también en forma de otra cosa. Y si entiendo también el porque hablamos mucho aquí, de tomar responsabilidad, pero ese güey toma responsabilidad sobre lo que es importante y si y si tiene injerencia y sobre todo para mí hay más responsabilidad en tener esa parte auténtica que responsabilidad en escondo las partes mías que no debo compartir porque son. Y no son casualidad los botones a la gente que se hace masivamente conocida, famosa, viral, como quiero decirle. No es casualidad. También está picando un botón que hace que hay algo, un botón que estás picando que hace que más se identifiquen con eso. Muchas veces eso está en cabo para bien y para mal. Ojo que también ha sido mis aprendizajes. Muchas veces. No es que dijiste algo nuevo, moviste algo que estaba ahí. Exacto. Y en México, carnal, no se necesita mucho para moverle cosas a la gente. Todos tenemos los complejos a flor de piel de muchas cosas y medio universales. Probablemente debe ser el país en el que Estados Unidos te entrega un show cada minuto, pero Estados Unidos y México te ofrecen el territorio más fértil para ser comediante. Está denso la capacidad que tienen ambos, tanto el americano como el mexicano, de reírse de sí mismo. No se la conoces a alguien más. Es cultural. Yo siento que la teníamos aún más los mexicanos. Y digo también aquí generacionalmente hasta yo los Gen X, los millennials ya no. Ya no tenemos esa capacidad de reírnos de nosotros mismos, tanto como las generaciones anteriores. No, no, porque también creo que viene un despertar de que en México vale más darse cuenta que está de la burger que seguirse riendo y que esté así siempre. Y creo que viene un despertar del cual tú y yo ya no somos tan parte. No, no, tú y yo ya no le vemos, ya no vamos a ver a México con ojos bonitos, carnal. No, sí, bonitos, sí, sí, hermosos, pero me refiero a que en las entrañas siento lo más sincero posible es pues tú y yo no vamos a tener vida para cuando este país intente corregir las cosas que le duelen. O sea, aún así es hermoso. Pero sí, aún así yo jamás preferiría nacer en otro lado. Es hermoso México. Justamente te voy a decir eso. O sea, al final de cuentas y es como estos ciclos, no? O sea, si me hubieras preguntado mis 20, no te hubiera dicho lo que te voy a decir ahorita. A mí sí me da orgullo ser mexicano. A mí también. O sea, no me malentiendas. Si me gusta un chingo todo lo que me ha tocado ver aquí y crecer aquí. Pero en unas Naciones Unidas estás defendiendo a México. Tendrías que apelar a factores muy emocionales, muy bueno. Obviamente los recursos muy históricos también. Eso es lo que voy a meter. Tienes que ir a cosas de 80 años atrás. Andamos mal en matemáticas. Tenemos índices de sobrepeso terribles, los niveles de corrupción más altos de criminalidad. Está viendo la lista de ciudades que más homicidios tienen, carnal. Son ocho mexicanas. Está denso, está denso. Celaya creo que es la número uno. Sí, que como me han dicho que Celaya no si no te tienes que parar ahí. No te pares la tomada. No hay menos si no le sabes. Sí, entonces creo es una época en la que tal vez ahorita vemos un poquito el vaso medio vacío, pero después ya sabes quinto partido del mundial, papá. Se nos olvida. Fíjate que la selección yo creo que es un factor. No, pero es un símbolo desgastado mucho. Al menos en el norte del país. Yo te diría yo no le veo ya como si se lo veía antes. Ese arrastre. Yo creo que emocional. Pri, Televisa y la selección mexicana. Si te fijas, son tres cosas. Tres. Están muy raspadas, muy raspadas, pero están dentro de él. Hacen de lo mismo. Es el mismo campo semántico. Están los tres. Estos tres, güey. Sí. Fíjate lo debilidad, lo debilitados que están. Sí, en este momento al menos donde desde donde grabamos esto, pero definitivamente la selección yo no veo que o sea ni en nuestra generación que ya está más grande, pero tampoco en los más jóvenes ni en los niños que despierte así ese furor. No, que sí me tocó ver que algunas otras elecciones. Dejaron de ser ídolos o los futbolistas tanto para los niños y lo cual creo que también viene muy cascadeado porque los padres ya le hacen saber a sus hijos que no está tan bien tener esos ídolos, al menos los los locales. Porque pues de dónde vendrá el desapego de niños con figuras de fútbol? No sé tú explícamelo, pero no quién será que tienen acceso también a conocer a otros. Sí, no, no creo. No lo sé, pero no creo que el papá o los papás sistemáticamente bloqueen. Estén diciendo no, no admires futbolistas. Creo que debe venir de otra. No, no es que lo digan, carnal, pero escuchan cómo se expresa el papá del futbolista. No era lo mismo un niño que escuchaba a su papá. Tal vez hablar de un Alberto García Aspe, un emperador Suárez, un Braulio Luna, un matador. A como ves ahora un papá que se expresa de un Uriel Antuna, que se expresa de un Luis Romo. Siento que el discurso para los niños cuando escuchan a los adultos hablar de fútbol es muy distinto al que escuchaban los niños cuando nosotros éramos niños. Como que los señores se referían al futbolista con un poquitito más de de idolatría, de envergadura. Exacto. Le daban un lugar distinto. Ahora cabrón, hasta el elotero te pendejea un futbolista. Y hasta como se volvió a deporte nacional, patearlos. Sí, y no lo es mal pedo por ellos, pero también han dejado de hacer muchas cosas en el terreno fuera de la cancha que hacen que no los defiendas tanto. Sí, claro. Y a mí el ejemplo que me viene a la mente más fuerte es el chicharito. O sea, a esa cara que hiciste lo mismo que yo pienso. Pero es él. Está feliz. No, pero es él. Es él. No, no, no. Yo creo que está atrapado. Creo que esa ilusión de pinche liberación que les dan. Hay un grado a nivel intuitivo. Tú lo puedes ver en los ojos de la persona. Yo sí. Eso lo creo mucho de lo que te comunican los ojos de la persona y en chicharito lo ves y si algo no está bien en la mente de este güey. Confíenme y me voy a vanagloriar. Yo solo me la voy a automamar aquí, pero confíen siempre más. Y lo digo en serio, en los que decimos que andamos así malito. Yo único mucho de que bueno, la ando pasando muy bien, pero confíen siempre más en los que somos al menos honestos con eso que con los que llegan y dicen yo soy este nuevo porque me liberé. Y es que yo el de antes ya lo dejé atrás aguas con y en morras ni se diga las tóxicas que lo traen o de que ya murió aquella que dejaba pasar esto por alto. Todos estos resurgimientos de Fénix, todas esas mamadas de soy esta nueva persona aguas. Así no jala la vida, no somos muñecos ni máquinas cagando casas de infonavit banda. nadie resurge. No ojo con esas pendejadas. Bandera rojísima, por ejemplo, cuando el tuca da un dice ahí algo malo del chicharito y luego el chicharito evidentemente enojadísimo. Yo te amo tuca. Para mí es un orgullo. Y es pasivo agresivo, verdad? Ay, de la verga, güey. Qué hipócrita, güey. Qué falso, güey. Y yo creo que falso consigo mismo, güey. Yo me imagino que, como dicen eso, el más mentiroso no más se miente una vez a sí mismo, güey. Mira, tú y yo somos conservadores, carnal. No le tenemos mucho respeto a la banda que ni siquiera tienen los huevos para mantener una relación. Al chile. Estos güeyes también andan por ahí dándolas de gurus. No puedes ni mantener a tu vieja, güey. Llevas dos, tres, no sé cuántas. O sea, ni siquiera puedes con eso, güey. Cuando no tienes ni los huevos, güey, de en verdad entrarle a la vida y decir, güey, ya cabrón, aquí me quedé, güey, con esta vieja. No porque no seas feliz, güey. Hay casos. Hay casos, no puedo generalizar, pero la neta son güeyes que son muy inestables, carnal. Y de pronto salen, se ponen una diadema, güey, como yo. Y el peor es que ellos pretenden decirle a la banda cómo se tiene que vivir el juego. Y yo te diría una más, güey, y es la controversia, pero una relación te puede salir mal y si te sale mal, sepárate. Pero cuando alguien está, cambia y cambia de amigos. Ahí para mí es la bandera más roja y Chicharito la cumple, güey. Y él según defendiendo los ideales. Pero yo, yo sí soy mucho de esta idea, carnal. Para mí, los focos rojos tienen mucho que ver cuando tienes muchas parejas. A mí la banda que anda muy así, de pronto, siempre me causaron mucha incomodidad, güey, y me causaban a alerta roja, los compas que siempre tenían novia. De hecho, dejé de tener esos compas, como que siempre me parecía muy cínico la cara que le mostraban a su nueva novia y con los compas. Era de que güey, casi siendo el mismo. Ya, ya, nuevo yo, nuevo yo, llevas cuatro caras porque llevas cuatro parejas. Y pienso en varios que digo y a mí, cuando yo lo detecto como un patrón de cada que entro a una nueva relación, soy una nueva persona. Es de que no, sácate, carnal. Ah, no, no, definitivamente, definitivamente. Para mí, sí, la banda está bien. Como dices tú, si te fue mal en una, ya está. Si te fue mal en dos, es que también traes un comportamiento de patrón. Y si te fue mal en seis, es de que oye, y las seis serán la bronca o tú serás la bronca. Es la clásica morra de que me ha tocado puro pendejo. Ah, caray, no serás tú, sino también tú tienes injerencia y elección. Acuérdate, los que tienen tatuajes son inseguros, son personas que te van a hacer daño. Si papá se fue de casa, la niña es puta. no. Para mí, yo sí me compro. Si es negro, le gusta Popeyes. No, no. Si es del PRI, va a agarrar el 30, caray. Va a agarrar el 30. No, no, no te creas. O sea, pero sí, yo sí chingado. Me tengo que desaprender justo los estereotipos marcados que los tengo. Te voy a cambiar de tema aquí, caray. Hace rato decías del Capitán Morgan. Dijiste que es lo que tomaba. Me gusta cuando no, no siempre, pero sí. Y yo te decía dónde viviríamos esta del de cómo son más en Ciudad de México, cómo son más en el norte y todo. Y decía Joel Menéndez, que ha estado aquí alguna vez. Ray Alcerero decía que existía el trópico del Bacardí. Y entonces decía de dónde, de dónde adopten el Bacardí para abajo. Pues ya es como Sudamérica, güey. Y me da mucha risa que es cierto, güey. O sea, y eso sí es un cambio cultural bien fuerte para, para los que somos del norte, que de repente vas a Ciudad de México y la gente fresa tomaba Bacardí. Y tú, algo dentro de ti es de que, pero cómo, güey? O sea, los fresas le deforman el nombre de que hombre, mi Bacardí. Sí, 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 mi Bacacho. El Bacacho. Es muy, es muy de aquí. Pues hasta se hizo un mame, en Tik Tok de que con José José le pones una rola y lo preparas. Sí, pero, pero ese sí estoy de acuerdo en esa división mexicana. Cierto. El trópico del Bacardí, porque en el norte, la neta, si hay algo dentro de ti que lo ve mal, Hablamos dentro de mí. Sí, sí, sí. Volvemos a cosas que el regio tiene que aprender. O que ellos aprenden. Otorgarle el valor por el costo. Es eso, es eso. Como es barato, el regio dice es malo. Justo te iba a decir. Y el chilango no tiene eso. Y me detuve nada. Y es cierto, pero pienso de que, ah, pues este güey a lo mejor anda corto. Delante. Sí, sí, es muy. Exacto, güey. El regio, el regio es muy práctico, es que es como ingenieril, güey. Sí, pero te da razón, te da razón. Está tomando Bacardí, Bacardí en la minoteca, es el más barato. Este güey es un caco. O sea, es muy, es muy simplista. El sistemita. Pero luego los foráneos. pero te da razón, no tienen a que ver. Y vaya, yo el tequila, tú sabes de los que más me gusta. Es el rancho escondido y la madre. Cazadores y Centenario que son bien baratos. Sí, 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 son bien, bien baratos. ¿El azul también te gusta o no? No, no, también he escuchado a banda que le gusta. Y hay unos también de la misma gama que no me gustan, güey, pero por ejemplo, esos dos tequilas y el blanco, que es el más barato, son de los que más me gustan. Y pues sí, si lo viéramos así, me vería si de que algo está, tú estás jodido. Mi favorito es el Siete Leguas. ¿Lo has probado? Sí, está muy rico. Me gusta mucho a mí. Ese no da cruda, al menos una vez tomé y no me da cruda, pero sí, el Bacardi después, los foráneos, acuérdate también que lo pusieron muy de moda porque lo pedían los fresas, los foráneos de Santillo, los foráneos de Matamoros, Monclova, Agua de Puebla, pues es lo que pedían en el antro acá. Entonces como que tuvo un resurgimiento, pero a ver, la labor de branding y marca y todo lo que envuelve la publicidad de Bacardi, y también los anuncios más viejos también de este país son de Bacardi. Y hay algunos que son de que madres, güey, te quieres tomar uno, güey, es cubano, lo que representa. Es un ron cubano, no? No tengo ni idea. Es caña de azúcar o será mexicano? No tengo idea. Güey, ahí sí sería interesante. El Bacardi es un ron, pues un destilado, pero te uño si es cubano, no, Gabo? Chécame ahí ese dato. No sé si se importa porque sería interesante. Sí, sí, es interesante, es interesante. No, no sé si se haga aquí el Bacardi. Yo no es de Cuba, es de Cuba, es un ron cubano. Ok, mira, no solo los sabanos llegan allá desde lo que nos gusta un chingo a los mexicanos de los cubanos, los sabanos, el Bacardi. Qué vas a decir? Y Fidel Castro. Por supuesto que las putas. Una gran, una gran, gran, gran bebet artista, actriz. Hay varios, hay varios, hay varios. Sí sabías el mestizaje de rusos con cubanos, no? No sabía, pero no me sorprende porque si son rubias cubanas que con esta mestizaje entre un mulato, al final el bloque comunista, claro, Rusia le dejó ahí varios misilitos, varias cabezas o jivas. A mí me sorprendió la verdad cuando fui a San Petersburgo que bueno, dos cosas me sorprendieron mucho. Una gente en la calle vendiendo elotes y dos, bastante más personas de las que pensé hablar en español y ya a una le pregunté que pero o sea, ya dime por qué hablas español Cuba y me dijo, me dijo cuando teníamos un pues hay una alianza, no sé cómo hacerlo con Cuba, decía el idioma que nos enseñaban en la escuela, pues no era inglés, era español, español y de que hoy wey, qué raro, pero pues no muchísima gente, pero sí más de la que esperaba en Rusia. Jamás me imaginé. Sí, la verdad es la otra vez platicábamos, no sé por qué me acordé, no nombres que están prohibidos ya por por toda la carga que tienen y nada más me venían a la mente dos que era Adolfo y Fidel, güey, porque Fidel también si le pones Fidel a alguien como que inmediatamente te viene el Castro a la mente. Sí, Adolfo obviamente. Hay pocos personas que así con un solo nombre tienen, tienen ese otro. No, ese no es malo, pero es Jesús. Sí, bueno, pero es todo lo contrario, no? Todo lo contrario, pero con el nombre Pila. Exacto. Solamente si es algún que otro nombre a la mente te viene como Benito. Sí, pero no tanto verdad Benito, porque Juárez en Latinoamérica es un liberador. Sí, no sé, no, no, yo creo que nada más me vendrán esos. Vi hace dos, tres días un post de un político peruano que estaba mandando felices fiestas, Feliz Navidad, no sé qué y se llama Hitler Saavedra. Es no mames, güey, o sea, o sea, ni siquiera le pusieron, le pusieron el nombre peruano, güey, y lo de que por qué? Pero tú sí sabías que hay cabezas rapadas en Perú, o sea, no, no sé. Hay círculos neonazis en Perú, Este güey asumo que, o sea, no puedo asumir que solo por el nombre es, pero si fue que, güey, porque no se cambió el nombre, güey, o sea, quién? Pero deja tú. O sea, qué pasó en ese proceso? Está muy mal, carnal, no te das cuenta al Chile, güey, tú al Chile, te das cuenta lo racista y clasista que somos en México, porque neta, fuera de pedos. Cuando te dicen que alguien es peruano o boliviano, no es que no es que lo veas hacia abajo, güey, para nada, sino como infieres, güey, que no tiene. O sea, si es un producto boliviano, güey, o sea, no sé por qué el mexicano siente que no, no se le da ni ni liga. O sea, somos lo mismo que los gringos hacen con nosotros. Lo hacemos nosotros con los sudamericanos y no, no me voy a cansar de decirlo. El neta he visto como la gente es clasista con el hecho de que eres peruano, pero no con todos los sudamericanos. No te diría. Porque ni con Argentina, ni con Brasil, ni con Colombia, con Colombia, no, ni con Chile tampoco, pero con Colombia el mexicano sí se mete mucho con el tema de su pasado, con el tema de Escobar y todo eso. Es algo que le gusta mucho que aquí también tenemos para lo mismo, pero si te entiendo, también entre sudamericanos hay toda una jerarquía de racismo bien fuerte que el chileno es perro. Sí, 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 pero si son conductas que ves muy marcadas, sobre todo, pero veo que a los pueblos peruanos y bolivianos se les castiga mucho. Como que hay una especie de rezago también. No sé también las condiciones geográficas que tienen Bolivia. y lo dejaron sin mar. Y es la altura más cabrona. No sé quién fue, o sea, pero sé que es uno de los factores geopolíticos importantes de que al no tener salida, sobre todo hablando de hace siglos, era un destino hacia el rezago. Sí, yo lo de Perú lo comento sobre todo porque uno de los de la casa de los famosos, Nicola, era peruano y un chingo del hate tenía que ver con el hecho de que era peruano. Y es eso que como mexicanos somos muy así. No, y fíjate que proyectos y tal vez, pero tienen muy buenos sueldos. O sea, no, no es una economía bastante similar. No, no exacto. Y la gastronomía peruana no mames. También ahora hablando de temas que rayan en el límite, pero por ejemplo que fui a Las Vegas y luego había unas personas asiáticas y desde que de qué país eran nada más viéndolos y yo dije es imposible saber para mí es imposible saber si es vietnamita, si es chino, si es japonés, si es de Indonesia. no, no soy capaz de ni por descarte puedes. O sea, yo porque yo no sé de dónde son, pero si puedo descartar de dónde en, de dónde son los japoneses, por ejemplo, si tienen una. Sí, los japoneses creo si ver un poco más, pero también lo que pensé fue que hay güey. O sea, pues no asumir de qué país es simplemente, pero con lo que conecto es porque digo es que en Latinoamérica es igual. Yo si veo un vato, no sé si es mexicano, no sé si es peruano, no sé si es colombiano, no sé si es chileno. En serio, no. Sí, no. Un mestizaje muy similar. Y también digo, güey, pues y qué importa, güey? O sea, al final es un. O sea, es como más no puedes asumir qué país. Pero es que también qué importa tanto? No está tan mal. Si yo voy, piensan a bandido, el peruano que no pasa nada. Pensaron que era peruano y ya güey o de qué? Pero estoy seguro que muchas veces el peruano se utiliza como un diminutivo, como un algo despectivo. No, el mexicano también, güey, o sea, depende de los parados. Estados Unidos, el mexican a veces lo escuchas con una carga, con una carga mexicanito, mexicanito y si en efecto, carnal, no tiene, no tendría por qué importar dónde chingados nacimos, pero es un tema de patriotismo exaltado. O si un chino le dices japonés realmente no importa. O sea, no, a menos que tú creas que Japón o China es peor que otro, no importaría tanto como se desmantelarían demasiadas industrias. Si se fuera venciendo todos esos nacionalismos, carnal, o sea, estás hablando de que se caen un chingo de teatros por. Claro, claro, claro. Hasta el mundial te lo llevas de encuentro, carnal. Estás sostenido por, por alfileres y por símbolos y por muchos aspectos que tienen así el peso emocional, pero que en realidad si quitas el velo, pues atrás no hay nada. Y lo ves hasta en en unas cuestiones bien locas, como por ejemplo los estadios. Vas a ver básquetbol en Estados Unidos. Es cada diversidad que no se nombran, pero cuando tocan el himno de los Estados Unidos, ves como todos les entra esta onda de si alguien le llega a cagar, güey, ahí voy a estar yo para exhibir a quien toque. Nadie la caga en el himno nacional, güey. Sí, es algo como que muy entendido de los valores universales que tiene el americano. Los tienen muy marcadas las reglas, y por lo mismo, por ejemplo, ahora con LeBron James hace unos días pasó que estaban tocando el himno nacional y él se pasó. O sea, siguió caminando hasta sentarse a su lugar. Y si fue un tema de que no honró el himno. La famosa. Pues la rodilla de Colin Kaepernick, que va a seguir siendo simbólica hasta mucho tiempo después, va a terminar siendo un símbolo Colin Kaepernick. Sí, de acuerdo. Cuando ni negro es. Bueno, es tema ahí. Pues está. Yo no lo conozco bien. También creo que adoptado por familia blanca, ¿no? Sí, 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 sí. Volvemos a estos trajes a la medida que dice, este güey dijo, me queda perfecto este y lo compró y bueno, el sistema lo castigo. Oye, ya para terminar, deja de contarte algo que raro, creo que es la primera vez que cuento este tipo de tema aquí, pero se me hizo curioso y dije, bueno, pues deja contártelo de un sueño que tuve hace poco y se me hizo raro que de repente hay sueños recurrentes. No que siempre todos los meses sueñas con lo mismo, pero había una casa con la que yo había soñado, no sé, ocho o diez años, como que lugares comunes donde sucedían los sueños. A lo mejor le había soñado unas seis o ocho veces. Era como un mundo dentro del juego llamado sueños de bandido. Exacto, exacto. Y ese lugar era como una mansión como americana, viejita, pero yo sabía que era en la colonia Roma, cerquita de donde vivían mis abuelitos. Por alguna razón de esos que lo sabes en el sueño y siempre llegaba y estaba como abandonada y era así como con el pasto alto, con todo así como disfuncional y entrando a la mansión como que bajabas unas escaleras y atrás era como una cortina de teatro, así muy grande y pues la había soñado así varias veces y me, me gustaba soñar ese lugar cuando de repente pasaba y hace unas semanas lo volví a soñar, pero con una diferencia y es que iba llegando y de repente veía que todo estaba arreglado porque normalmente era una casa en abandono y el sacate cortado y las fuentes funcionando y donde me voy acercando abren la puerta y estaba Javier Libas, que en paz descanse y veo atrás el telón estaba todo arreglado todo nuevo, pero todo estaba como lleno de pistones y lleno de máquinas y son de esas como que no ni yo se lo mencioné ni él me mencionó como que ya había fallecido Javier, pero si nada más me dijo ah me dijo es que arregle mejor así me dijo me gusta más como se ve el lugar así con con este tipo de y pues pensé pues el muy tecnológico muy de cibernético todo, pero me pasó que me desperté con con una buena sensación que casi nunca me pasa eso en un sueño. Puedo soñar algo feo o algo bonito, pero no 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 arrastro la sensación ya al al mundo de despiertos, pero y en este caso sí estuve como una hora así pensando mucho en Javier y y como con esta parte de que no no me engaño a mí mismo. No creo que sea como que el sueño un canal a otro ni que realmente no le otorgas más de lo que es. No, pero sí me gustó la historia y pensé a me acordé de él y simplemente ojalá este. Pero tuviste algún momento en la vida despierto en donde hayas tenido contacto con algo? Revisitaste su podcast? Le hice un artículo? No, Lo tuviste presente por algo? No, no, realmente no. Y algo que sí pensé y lo dije. Ay, güey, nunca lo había conectado. Y eso me faltó decir lo importante. Esa casa. Realmente siempre yo sabía en el sueño que era cerquita de casa de mis abuelos. No es exactamente, pero si hay suficientes elementos como para conectarlo. Que muy cerca de casa de mis abuelos vivía Eduardo Olivas, que en paz descanse, papá de Javier. Y él era él era amigo de tu abuelo? No que yo sepa, no que yo sepa vivían cerca, pero siempre pasamos por esa casa y era una casa curiosa porque tenía un parquecito afuera y pues todo mundo. Y tú ya sabías que vivía ahí. O sea, esa es información que tú ya poseías desde niño. O sea, sabías que él era el papá de Javier. Sí, ya digo, eso ya lo supe hace pocos años, pero era información que tenías en tu guardada en el subconsciente y seguramente Javier de niño vivió en esa casa. Supongo. No lo sé, pero bueno, no más quería platicar. Recuerdo que fue un una noche de podcast muy interesante. Muy chingona, muy chingona. La regañado salimos. Sí, es lo que justamente te iba a decir por ahí también. Un hombre duro, un hombre muy inteligente, fiel a sus convicciones, muy auténtico, muy cabrón. Y tal vez con el timing y con la lectura de los tiempos ya un poquito. No, pues fiel a lo que le tocó vivir, ver y fue con ideas. Un hombre que hizo mucho para que avanzar la democracia aquí y me gustó también de Porfirio Muñoz Leo, que en paz descanse también. Le alcanzó a escribir un artículo a Javier cuando fue a ese Javier y decía algo bien fuerte. Se me hizo muy fuerte. Decía la siguiente vez que llegue a Monterrey y no esté Javier. Es que es como llegar a Monterrey que no esté el Cerro de la Silla, que algo va a hacer falta siempre sin Javier aquí. Y se me hizo interesante. Simplemente me acuerdo de él. No sé. Qué loco. Me acordé también del podcast con Vicente Fox, que lo platicábamos. Me parece muy extraño el ver cómo se portó con nosotros la amabilidad, su inteligencia y después ver lo que escribe en Twitter. Está muy loco. No sé. No sé. No, no logro deducir justo que sea si es. No, ni asociar eso, porque yo también parte de la lección de Fox, de conocerle todo. Yo me cansé de decirle a mis conocidos de que es un hombre, muy inteligente. Sí. O sea, esa fue mi impresión honesta de conocerlo. Y obviamente hay la parte de impacto donde es un expresidente y todo, pero también hay una parte humana de escucharlo y decirle, wey, las ideas que compartió son de un hombre inteligente, de un hombre de experiencia, de un hombre que te está compartiendo pedazos de sabiduría de su vida. ¿No será que de pronto le juega una mala pasada a la tomadita? No lo sé. Puede ser, puede ser. No lo sé. A lo mejor no sé, pero es muy extraño que tu círculo, a mí sí me invita a pensar que es él quien tuitea, porque si no ya le hubieran dicho, pues. Sí, si no, si fuera un community manager, simplemente los errores ortográficos. Ya lo metiste en un problemón de que le quitas el acceso, ¿no? Así es, evidentemente es él quien de pronto tiene estos brotes, pues muy locos, muy locos en Twitter, porque hasta la forma en la que está escrito parece un tuit de la mole, compadre. Está raro, está raro y unos horrores ortográficos. Sí, fuerte. Que dices tú, esto está raro, muy extraño. Fuerte, fuerte. No, pues nos vamos por este año. ¿Qué loco sueño? Sí. ¿Qué loco sueño tuviste, wey? Sí, sí, pero así son los sueños. Si no, Quiero compartirlo ahí, pero porque yo sí sueño casi todos los días, wey. O sea, no, no raro. ¿Qué será? ¿Cómo están configuradas? Ah, no está mente para que los sueños tengan que tener cuestiones ilógicas, porque no existen sueños en donde las cosas pasan de una forma que no sea poco funcional. No sé si me explico lo que estoy diciendo. O sea, están configurados en un mundo en donde la historia tiene que contarse como con fragmentos. No sé cómo es esa grabadora visual que está en el cerebro, pero muchas veces dicen eso, que hasta despierto rearmas las puras imágenes sueltas del sueño para que, tengan lógica. Y no será que soñamos palabras? Quién sabe también. O sea, que soñamos realmente algo que se está diciendo y nosotros cuando nos despertamos lo configuramos con imágenes. No, no creo. Yo creo que si las imágenes y son parte hasta pues se mueven tus ojos, verdad? El REM, la etapa REM, rapid eye movement es cuando estás soñando. No mames y vaya que existen y N cantidad de investigaciones oníricas y ese pedo, pero si hay investigaciones serios realmente es como la vida después de no de la muerte. No, no. Nadie sabe realmente que sí, porque no te puedes llevar instrumentos de medición. Por ejemplo, esta idea de que son imágenes sueltas y cuando te levantas las rearmas de que no sabemos bien, güey, porque no hay forma de estudios a unas ratas en donde también midieron que tienen capacidad de imaginarse. Hicieron unos estudios donde les planteaban como que las cegaban y después les planteaban una especie de laberinto y ellos ellas o sea en una como banda que seguía caminando. Entonces ellas tomaban el rumbo que en su mente pues tenía ese laberinto. Se podría decir que ellas estaban imaginándose. Sí, sí, espacialmente lo que si es el tiempo espacio ya demostró que las ratas si pueden imaginarse cosas. Sí, que no y hay cosas de sueños. Por ejemplo, a mí sí me pasa. Sé que no todo el mundo, pero que cuando sueño con una pantalla siempre es como full screen. O sea, nunca con un celular en una mano o nunca con una computadora, sino se va a toda la pantalla y hay cosas así como. Yo sueños húmedos he tenido últimamente. Fue la pena, sé que parece una broma, pero lo digo en el buen sentido. No sé por qué he tenido sueños húmedos. Estás como Matthew McConaughey, que es lo que contaba y contaba en su libro. Y tuve que ya fue suficiente. El vato sí se mamaba en su libro. ¿Por qué? Pero güey, ¿qué será? Ah, acuérdate que lo explica, güey. O sea, creo que sí hay un capítulo en donde el vato explica por qué eran eróticos sus sueños o por qué tenían esta carga sexual. Pero quién sabe, en uno sí alcancé la eyaculación, en otro no. No, pero ya más, compadre. No sería yo si no te la doy. También dato curioso, nunca hemos visto un anuncio en microondas, güey. Lo leí el otro día, y puede que piensen un anuncio en microondas y que no los anuncien. Quién sabe por qué, nos vamos con el misterio, güey. Y yo creo que esta vez dejemos el DeLorean, vamos a dejarlo descansar por hoy. Dejemos las llaves hoy. No hay que ponernos tan nostálgicos. Yo sí quiero recomendar un disco de música. Pero sí, promoción descarada de nuevo. Lo mejor que hacemos está en BAM Comunicación.com. Y hoy sí también me gustaría mucho que se fueran a ver el especial de comedia a tu canal. Lleva casi 500 mil reproductores. güey. Y en clips, un abrazo. Los comentarios, si bien es un producto que le falta mucho. A quienes han visto el primero, está ahí escondidito. Y este segundo, ella me dice, ella se ve perro. Y a los que fueron al pabellón me dicen, eh, cabrón, no. Felicidades. O sea, no te felicitan de que está plagado de errores. Sigo teniendo muletillas, nerviosismo. Pero me encanta que la gente que me felicita el avance, mi avance, mi avance, es de que se te ve mejor a ti. O sea, no tengo que compararte con nadie más. Veo un avance en lo que estás haciendo. Y eso para mí es el combustible de seguir haciéndolo junto contigo, Daniel y Durden. De acuerdo, de acuerdo. Y no, hombre, gracias de los comentarios. Muy bueno. Vayan a verlo. Está en el canal de YouTube y se llama Puede Besar a tu Novia. Adrián Marcelo Puede Besar a tu Novia. Especial de comedia. Por ahí lo subimos ahora, sí, de forma que lo puedan ver en YouTube. Y pues, qué mejor. Seguiremos haciendo. Gran resultado. Carnal, disco de música. Siddhartha. Ah, qué rara decisión. No ha sido mi descubrimiento. Me gustaría mucho verlo en vivo. Era baterista de Zoe, creo. No sabía. Creo que era baterista o guitarrista de Zoe. Y lo descubrí hace poco. Yo sabía que existía desde hace mucho, pero yo no sé. Me compraba esta idea de que tal vez no, no era música para mí. Lo puse y no, 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 no friegues. Un gran, gran artista. A veces me ha pasado eso y sobre todo me pasó un par de veces cuando estaba contigo que, por ejemplo, Zoe, güey. Desde una vez que los vi en un vive latino y traían de instrumento una jaula de pájaro, dije, esto no es para mí. Sí, pero me ha pasado un par de veces. Curiosamente ese era su unplog, güey. Es el símbolo de su unplog, pero no lo usaban de instrumentos. Se me hace que sí le pegaban. O sea, en una rola medio le pegaban, pero no, es grandísimo. No, no a mí. O sea, conceptualmente no me gusta, pero me ha pasado un par de veces que estoy contigo y lo cual es esa rola tal de Zoe. Yo no de que esto sí está chido. El de Luna de Zoe, güey, que de hecho Chetes también creo que y Guardiola, o sea, en el yo los viene del auditorio Manamex. Uno de los mejores conciertos que he visto, pero muy parecido en este estilo y también con su sello. Está Siddhartha, que me parece incluso hasta supera. ¿Y el disco cómo hiciste? Doble cero. Doble. O sea, las doce de la medianoche, cero cero dos puntos cero cero. Ah, ok, ok. Se llama. Creo que no sé si se llama huracanes el disco, pero es en el que viene náufrago, huracanes, mapa, eh, toda esta constelación. Si lo voy a poner, si lo voy a poner porque lo estás recomendando tú. Carnal, escúchalo y me dices qué onda. Perfecto. Me dices qué onda. Nos vamos con Siddhartha. Qué chingón que grabamos, si no me equivoco, debe ser el último del año este. No estoy seguro, pero si no grabamos el lunes. porque sale el lunes y el lunes es el último del año. Sí, 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 pero bueno, cerramos buen año. Como quiera el que sigue el lunes, aquí nos vemos banda. Así va a ser, compadre. Nos escuchamos, saludos a todos y feliz navidad. Nos vamos con Siddhartha. Por hoy es todo, compadre. Todo. Es todo, compadre. Nos vamos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina